Vuelve Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Tene piedra de mí Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casta Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Tene piedra de mí Desesperado 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 Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Desesperado No No Gracias por ver el video.